Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Para el Club América es un orgullo estar aquí el día de hoy para anunciar la alianza estratégica con Stockhold, una de las plataformas más grandes a nivel mundial. El Club América, en su constante búsqueda de ofrecer soluciones innovadoras a sus aficionados, encuentra esta alianza con Stock Hub para brindarles a los aficionados una herramienta que les sirva y que les ayude con sus abonos. Para explicárselos a detalle, le dejo la palabra a Rafael Ortiz. Para los que no conozcan Stock Hub, Stock Hub es el marketplace más grande del mundo. Tiene operaciones en 48 países. El año pasado, en 2016, estuvimos facturando 4.3 billones de dólares americanos. Y nació en el año 2000 en Estados Unidos. Y desde el año 2007 pertenecemos al grupo eBay, que como ustedes sabrán es una de las principales compañías de comercio electrónico del mundo. No hay duda que la noticia de hoy es importante y es un gran hito también para nuestra compañía. Porque desde hoy conseguir boletos para asistir a los Juegos del Club América va a ser más fácil que nunca. Tanto para los aficionados de México como para los aficionados internacionales. Stock Hub se convierte hoy en el aliado tecnológico del Club América como plataforma de renta oficial de abonos. ¿Qué quiere decir esto? A partir de ahora los aficionados y abonados a Azul Crema podrán acceder, en aquellos casos en los que no pueden acudir a un partido, podrán acceder a la plataforma de Stock Hub.com.mx para poder rentar su abono y optimizar el costo de su abono. Sin duda estos son ventajas para todos y aquí quiero agradecer nuevamente al Club América el paso tan grande que están dando. Ventajas para los abonados, que de este modo van a poder optimizar el costo del abono de los torneos. Ventajas para el club, porque maximizan así la audiencia, la asistencia al estadio e intentan de todas las maneras ocupar aquellos asientos que se quedan vacíos por abonados que no puedan ir. Y ventajas para los aficionados en general, brindándoles una oportunidad más para facilitarles el acceso a la experiencia de vivir en directo un partido, un juego del América. Todo este proceso se realizará al 100% online, desde cualquier dispositivo, tablet, celular, compu, y siempre estará cubierto con todas las garantías de la plataforma Stock Hub, que más adelante hablaremos de hoy. Importante destacar en día de hoy el paso que está dando el Club América. Creo que es muy importante en línea a cómo ha venido haciendo el Club de Innovación, siempre apostando por la tecnología y por ofrecer servicios de calidad a sus aficionados. En esa línea están apostando hoy por un modelo de negocio revolucionario y que va a marcar un antes y un después en la industria del fútbol y del entretenimiento de este país. Una de nuestras grandes prioridades es la experiencia del usuario en plataformas digitales. E igual de sencillo es el proceso de adquisición de boletos cuando un aficionado quiere acceder a la plataforma para conseguir boletos y ver al Club América en directo. Cuando hablamos de innovación de Stock Hub también hablamos de seguridad. Lanzamos lo que llamamos el Fan Protect Guarantee, que es una garantía que ofrecemos a los usuarios de la plataforma del Marketplace, tanto usuarios que rentan abonos como aquellos que adquieren boletos. Pero sin lugar a dudas y por encima de todo no hay mejor garantía que contar con el respaldo de un equipo con la categoría y el nivel del Club América. Así que una vez más muchas gracias al equipo. En línea con lo que comenta Rafa, me gustaría añadir que la firma de esta alianza supone un avance importante en la misión de Stock Hub en México y en los otros mercados en los que operamos. Nuestra misión es clara, dar acceso a los usuarios, al mayor catálogo de eventos y a la mejor experiencia que supone estar en vivo en el estadio. Sentimos que esta es una asociación natural y que ambas entidades están alineadas, siendo las principales revolucionarias de la industria con plataformas tecnológicas como la nuestra y proveer servicios de calidad a los aficionados americanistas. Esperemos que muchos de los aficionados se puedan beneficiar de esta plataforma. ¡Suscríbete!